hola y bienvenidos a otra edición más en la cual soy obligado a jugar algo en contra de mi voluntad ya que un seguidor gastó 10 mil puntos del canal en la plataforma morada link en la descripción del canal donde hago directo se te está diciendo utilizando esta opción donde si gastas 10 mil puntos del canal puedes escoger un juego que se va a jugar el próximo stream y bueno en esta ocasión tocó un juego espectacular un juego increíble el juego del milenio me atrevería a decir goti 2022 otra vez me obligaron jugar algo que no quiero porque se gastaron 10 mil puntos del canal a la verga jugar ajedrez que se escogieron porque tengo más de 200 juegos de 200 pero les da igual muy igual espectacular no tengo absoluta idea de qué hacer no tengo la más mínima idea de qué hacer empiezo yo pues nada a ver vamos a tocar un poquito aquí los caballos se pueden mover lateralmente estas madres se mueven hacia arriba una puma como es como es viste se viste ese movimiento loco nada que haces loco eso es ilegal me vi gambito de la maloco se lo que hago pumba en qué momento me viste está no entiendo perdón hola que que me lo pasó una toma qué cojones que no voy a mentir no entiendo nada fácil el movimiento movimiento arriba abajo izquierda derecha diagonal uno más dos tres qué cojones acaba de pasar qué hiciste oh no amigo viste todo el recorrido que hice eso solo lo hacen los pros locura eh locura qué mira no amigo no amigo esta madre tiene su técnica tiene sus sus jugadas güey mira voy a poner tres en fila tres en raya loco tres en raya pero perdón mira bomba tres en raya es la técnica de tres en raya bueno bueno no estamos calentando nos estamos calentando te estás viniendo muy arriba no te falta el respeto en ningún momento movía el rey o a la reina o no sé qué no qué sería esto masculino femenino ya no le entiendo no me quiero meter en problemas perdón ya gané no defiendo la reina viste eso no te meto así revendido te vendiste güey no tengo idea de qué estoy haciendo no tengo idea de que estoy así ojo ojo estás loco movemos la reina ya viste así se juega loco es ahí estoy reforzando la defensa para mi reina todo está como que acabo de hacer 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 no sé ya no voy menudo menudo movimiento menudo movimiento de mierda claro es que uno dos tres cuatro dos cuatro cinco seis siete en qué momento tú tienes más fichas que yo güey no no me bueno amigo la locura hacemos pimba no pues estoy muertísimo no te perdí no no perdí te engañé viste como te engañé no defendiendo jaque mate cuál jaque mate güey ya ca cuál jaque mate güey esto no termina hasta que se termina güey no la verdad yo no pensé que era jaque mate güey no 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 pensaste nada güey la verdad y mi reina va a matarlos a todos los va a asesinar a todos no que haces alejate boludo alejate boludo alejate no que hace cagaste no o cagué yo creo que cagué yo eh pum pum no pasa nada no pasa nada a la verga me espantaron no tengo idea de que estoy haciendo güey pero estás cagando güey yo voy de arriba para abajo eh voy de arriba para abajo oh damn pimba pimba me estoy ya no me estoy evitando lo en lo lo inevitable güey pimba viste eso viste ese movimiento ti 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 holo el chino pwp saludos el chino que pedo mi chino saludos buena noche gracias por el follow agradezco eh que haces verga pimba yo me alejo yo voy tanteando no tengo idea de lo que hago pero estoy vivo eh es ha sido la partida de ajedrez más larga que he tenido en toda mi vida oficialmente 24 años señores es mi primera partida de ajedrez online en la que he durado más de lo que me gustaría no te acuerdas mucho de la ajedrez tu como 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 hacke mate dale revancha se hace se juega ahora soy las negras eh prepárate por la categoría ahora va a llegar gente que sabe jugar ajedrez y van a ver un pelmazo jugando esto güey está muy pendejo güey mira pimba 3-3 triada esta es la técnica de la triada inventada por el doctor hausstruggers en alemania en 1959 ah cuidado pero exactamente es lo que yo quería que hicieras sabes que hago sabes que hago no se que hacer no sabes que hago pimba me fui a la verga eh o sea yo fui directo disparé piu 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 dracuqueo mira pues sabes que hago así pimba como te quedas como que cojones hiciste güey es que lo hace muy rápido güey hijo de puta no me da tiempo ni ver ok ese no se puede mover pumba estás jugando muy sobres no o sea ya cálmate ya cálmate eh mira mira pumba tengo a toda latinoamerica unida en esta partida que cojones te pasaste de lanza güey también te digo ah tenía una torre ahí claro o sea me había olvidado la torre eh por completo que mierda acabas de hacer y me come el caballo nooo que querías hacer estaba indeciso eh ya comienzo a pensar aunque no entiendo del ajedrez pero yo empiezo a pensar que mover primero o que no es que claro aquí en el juego pues te pone que las piezas que pueden hacer o sea te pone que pueden ir para adelante que estas nada más van para adelante y pueden comer en lateral no? que estas van así como que salteadas te dice donde puedes mover pero claro en un tablero pues yo no me voy a acordar donde se podía mover entonces la voy a cagar eventualmente puede ser que hagamos pimba tal vez mueve tu reina debajo del caballo blanco así claves el caballo y se mueve el caballo pero es su reina mueve tu reina ah mierda esta era la reina ah es lo que hice justo lo que me acabas de decir es lo que hice si no esta es la reina porque es que no se este es el rey o esta es la rey que haces boludo que haces boludo lo que acabas de hacer si jaja mira esto pensé eh pensé ok me acabas de comer la polla pero era comerte a la reina no al caballo jajaja ok bueno mas o menos inteligente no ah mira hacemos asi no pasa nada valio verga vamonos chat ya vamonos esto se acaba porque se acaba somos hombres o somos payasos eh venimos a bueno bueno tranquilizate eh te pusiste muy chulo eh te pusiste muy chulo tranquilizate bomba no vas a tener un caballo nuevo eh 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 tienes dos literal tienes dos fichas wey porque coño sigues vivo wey alguien que me explique wey que mierda te sucede wey cual es tu problema wey pero perdon todavia se pueden hacer movimientos espectacular eh el ajedrez el juego del nuevo milenio wey que hijo de puta wey wow gané 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 si gané me rendí gané wey gané mi primera partida de ajedrez en la vida wey eso es genial estas dos primeras partidas fue con el seguidor que gasto esos puntos pero acá nada mas les voy a dejar el final de una partida que me eche con otro seguidor que llegó al stream que bueno me hizo su perra el vato jugo con mi cabeza wey se metio en mi puta mente y yo jugue a su juego yo no estaba jugando yo jugue al juego que me puso desde el primer movimiento y bueno así acabo la neta es que estuvo muy cagado es una caja es una caja caí en su trampa absoluta caí en su trampa absoluta ya no tiene sentido esta parte dos reyes wey no, tócate los huevos ya estoy huyendo llegué hasta el final ¿me traes cuelgo que decir? sí, bueno creo que muchas veces nos cerramos a experiencias no es tu programa le das un poco de espacio y se acelera pues nada gente, hasta acá el video de hoy espero les haya gustado, estuvo cagado, estuvo chill la verdad es que nunca había jugado ajedrez en mi vida y para ser la primera vez que lo hice la verdad me la pasé bien, me divertí creo que podemos aprender algo de todo esto el hecho de que algo parezca muy aburrido pues no necesariamente lo puede ser puedes llegar a divertirte, a pasar un buen rato y aprender cosas nuevas es una mierda no vuelvo a jugar ajedrez en mi vida ah